Hace un año se reveló a detalle el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que expuso la violencia y asesinatos cometidos por fuerzas irregulares y de la policía del gobierno de Daniel Ortega. El 21 de diciembre de 2018, el GA presentó pruebas documentadas de 43 días donde se cometieron 109 asesinatos durante la operación limpieza, del 18 de abril al 30 de mayo de 2018. El informe sigue vigente porque los crímenes siguen en la impunidad. El gobierno a un año incumple 15 recomendaciones del organismo internacional para el restablecimiento de los derechos humanos en el país. A continuación, recortamos las 15 recomendaciones del GA al gobierno de Daniel Ortega. Cesar inmediato la represión a los manifestantes y la detención arbitraria a quienes participan en las protestas. Respetar y garantizar el goce pleno del derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de la población. Crear un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia ocurridos con garantías de autonomía e independencia para asegurar el derecho a la verdad e identificar debidamente a los responsables. Desmantelar los grupos parapoliciales y adoptar medidas para impedir que sigan operando grupos de terceros armados que atacan y hostiguen a la población civil. Garantizar el respeto a la independencia de los medios de comunicación y abstenerse de aplicar la censura previa por parte de cualquier órgano estatal, así como cualquier condicionamiento previo que pueda implicar censura a la libertad de expresión. Exhortar a las autoridades estatales a abstenerse de hacer declaraciones públicas que estigmaticen a manifestantes, defensores de derechos humanos o periodistas o a utilizar medios estatales para hacer campañas que incentiven a la violencia. Darío Noticias